Ya llegó la madrugada Ay, ya llegó, llegó la madrugada Oh, el rocío está cayendo Ya llegó la madrugada Oh, el rocío está cayendo Ay, ay, rocío despacito Porque mi amor está durmiendo Ay, 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 rocío despacito Porque mi amor está durmiendo Déjala dormir en paz Que la noche está callada Ay, no despiertes a mi amor Ay, rocío de la madrugada Déjala dormir que duerme en paz Ay, la noche está callada Ay, no despiertes a mi amor Ay, rocío de la madrugada Ya llegó la madrugada Oh, el rocío está cayendo Ya llegó la madrugada Ya llegó la madrugada Oh, el rocío está cayendo Ay, cae, rocío despacito Porque mi amor está durmiendo Ay, cae, cae el rocío despacito Porque mi amor está durmiendo Porque mi amor está durmiendo Déjala dormir en paz Que la noche está callada Ay, no despiertes a mi amor Ay, rocío de la madrugada Déjala que duerma Que duerme en paz Ay, la noche está callada No despiertes a mi amor Ay, rocío de la madrugada Ay, rocío de la madrugada Déjala dormir en paz